¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos una invitación bastante cool por parte de Bandai porque nos invitaron a ver la película de Tortugas Ninja y estoy muy muy contento por verla porque después de la película nos van a llevar a un pequeño coctel con comida, con bebidas, entre otras cosas. Y claro que sí, como vamos a comer en Liverpool, ya que ahí es la invitación, la idea es que después vayamos a ver las figuras y compremos alguna de ellas. Así que compáñenme a esta experiencia de Tortugas Ninja. ¡Ah, huevo! Antes de ver la película nos trajeron a las Tortugas Ninja a la sala. Una maravilla, excelente historia. Oye, no creo que debamos hacerlo. ¿Por qué no? No podemos entenderlo. Tenemos que intentarlo. Miguel Ángel, tú tienes corazón. Conatero, tú tienes sabiduría. Rafael, tú tienes valentía. Y Leonardo, tú tienes honor. No hay nada que no puedan lograr. Ya acabamos de ver la película, amigos. Y las Tortugas Ninja van llegando. Amigos, no sé ustedes, pero mi Tortuga favorita fue Donatello. Pero la película me encantó. Aunque Leonardo se me hizo un excelente líder en esta película. Obviamente las Tortugas vienen dispuestas a tomarse fotos, pero Donatello, tú eres el mejor de todos, amigo. Aunque los otros tres también los quiero mucho. Me encariñé con los personajes demasiado. ¡Cagua Bonga! ¡Woo! ¡Arriba Donatello! ¡Sí! Ahora sí vamos a la experiencia en Liverpool de Tortugas Ninja y después a comprar figuras. Y esto va a ser en experiencia gourmet dentro de Liverpool. Un lugar bastante elegante. ¿Por qué estás del Moki, no mero? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigo? Ah, gracias. ¡Woo! Nos dieron una pequeña bolsita de sorpresas de Tortugas Ninja. Vamos a ver qué contiene. Y antes de revisarla me estoy dando cuenta que tenemos unos portavasos aquí de Tortugas Ninja que yo espero que nos podamos llevar también. Vale, amigos, vamos a ver de qué se trata esto. Este folleto que es de la bienvenida. Unas dos figuritas bastante chidas. Está muy cool, es Rafa y Letterhead. Tenemos este como cordel que es para, pues, ¿cómo se llama? Para las... Para las llaves. Para la Comic-Con, ¿no? Tenemos este pequeño cilindro para que pongamos agüita. Y ya creo que es todo, ¿no? Ahí tenemos otro de estos. Y, amigos, pues, les explico rápido. Nos trajeron aquí para la comida, pero también una exhibición de figuras de Tortugas Ninja. Obviamente yo ya les hice un primer video de estas figuras que, evidentemente, las voy a terminar comprando todas. Aún no me decido si las voy a mantener cerradas o abiertas, pero es que las quiero de ambas maneras. Porque, obviamente, después de ver la película, me encantaron tanto para llegar a ser un stop motion de Tortugas Ninja lo antes posible. Igual y esta misma noche me pongo a trabajarlo ya de una vez. Aquí tenemos la motocicleta. Y si nos pasamos para acá, encontramos otras figuritas que, bueno, a estas ya las habíamos visto. Realmente varias de estas ya las habíamos repasado. Aquí tenemos a Rocksteady, que, de hecho, su personaje se me hizo bastante cagado. Aquí tenemos a Donatello, que también está bastante chido. Y aquí tenemos a Leonardo. Leonardo, se me olvidan los nombres de repente. Y de este lado tenemos, pues, todo este spot donde ahorita nos van a dar como una pequeña presentación. A ver, amigos, les enseño las figuras un poquito más a detalle. Estas no son articuladas, son nada más como mini estatuillas, por así decirlo. Parece que son como de metal. Están padres, no me quejo. Pero siento que estas, pues, no tendría caso abrirlas. Se ven mucho más bonitas selladas. Y ahora sí, ya llegó lo que estaba esperando, la comida y las bebidas. ¡Cahuabonga! Ok, creo que ahora sí le pediré foto a las tortugas. ¡Aplaude, pendejo, aplaude! Amigos, ya vamos saliendo de la experiencia gourmet. Y vamos a pasar a ver los coleccionables de Tortugas Ninja para ver qué nos llevamos el día de hoy. Estas son las primeras figuras que encontramos. La verdad es que yo no soy tan fanático de estas, se me hacen demasiado sencillas. Pero bueno, por ejemplo, acá tenemos otras que son las metals. Estas las había visto antes, la verdad, están bastante chidas. Y tenemos por acá esta otra que me gustó muchísimo cómo está pintada. También, por si fuera poco, tenemos las famosas Minico de Iron Studios. Estas están bastante bonitas porque son cabezoncitas, son relativamente pequeñas y están cool. La neta, no estaría nada mal comprar la colección de las cuatro de estas. Bueno, amigos, ya vimos el área de coleccionismo allá arriba. Venimos a la juguetería para ver qué hay de Tortugas Ninja. ¡Ay! Aquí están las chulas. No inventen, amigos. La neta, ya las había visto, obviamente, yo en persona. Pero neta, volverlas a ver está bien padre porque el blister tan solo está hermoso los colores. Nuevamente tenemos a Leonardo, Miguel Ángel y ya. Ah, sí, es cierto. Sí, aquí está el Rafa. Y el Donatello no está, ¿verdad? Aquí está. Sí, 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 aquí está. Ahí está, amigos. Aquí tenemos a Donatello. Sí están los cuatro, pero este es el más escaso. Amigos, la neta, estoy pensando si llevarme a Donatello porque, bueno, sé, es que siento que es el más escaso. La verdad es el que menos hay y siento que es el que se va a agotar primero más adelante, en los siguientes días en las jugueterías. Y siguen estando en un precio de $349. La verdad es que creo que el precio sigue estando bastante bien. Ya saben que están bien articulados, vienen con un montonal de accesorios. Así que yo creo que sí lo vale. Y de este lado tenemos a Rocksteady todavía, el poderoso rinoceronte de acá. Tiene con ametralladoras y toda la cosa. Y, bueno, de villanos es el único que he visto. Creo que por acá está... Ah, aquí está el Leatherhead. Que, bueno, este también no... No sé, como que no hay mucha participación de este en la película, ¿no? Pero igual está padre el diseño, no me quejo. Y aquí tenemos al villano principal de la película, que es el Superfly. También el diseño está muy padre. Ya que vi la película, la neta, sí me gustó el villano. Y además de que el doblaje de este güey me encantó, está muy chido. Igual viene con varias armas. Igual aquí abajito están las que son como de 12 pulgadas. O creo que incluso son un poquito más grandes. Pero están muy, muy padres. Están muy chidas esculpidas. La verdad que creo que el mejor esculpido se lo lleva Rafa. La neta, me gusta mucho el diseño que tiene este personaje en la cabeza. Amigos, no inventen. Esto yo no lo había visto en el Liverpool pasado. Me imagino que es mucho más reciente. Pero vean, es un paquete con la mayoría de los personajes. La verdad, están muy chidos porque vienen las cuatro tortugas. Y si le damos la vuelta, podemos ver que también viene con April y viene con Bebop. Estaría muy chido que también viniera con Rocksteady, la verdad. Pero bueno, aún así, con tantas figuras, este vale $2,349. Sí está carito. Y de hecho es el único pack que viene con esta figura. Esta no viene suelta para nada. Así que amigos, no sé qué piensen ustedes, pero este pack sí está muy, muy chido. Y aquí están los que vienen con las motocicletas que habíamos visto en el video anterior. Este es como el más sencillo, ¿no? Es con la motoneta. Que bueno, ya después de ver la película creo que es la misma motoneta de April. Y este viene con una motocicleta. Buena con bastantes accesorios y es lo que me gusta de este. ¿Y se acuerdan la figura que me regalaron ahorita en la comida? Aquí hay un montonal más. Estas yo tampoco las había visto. Pero igual son como figuras, no sé si son de plástico o son de metal. Pero están muy chidas, la verdad. Digo, son muy chiquitas. La verdad es que si yo la comprara de estas no las abriría. Están en 100 pesos cada una. Realmente están muy baratas. Pero no es como el tipo de figuras que yo coleccionaría. Yo colecciono específicamente articuladas y que sean un poco más grandes. Y por la parte de acá abajo son las que vienen en 2-pack. Este viene con Rocksteady, con Mikey. Este viene con Leo y Superfly. Este viene con Rafa y Letterface. Es justamente el que yo tengo. Y Leonardo sigue siendo de mis favoritos. Amigos, pues al final me voy a llevar a Donatello. Creo que es una de las que más quiero sencillamente. Y amigos, ya salimos de Liverpool con nuestro Donatello aquí. Chéquense, ahí va el chingón. Y vean, el pinche Kevin va con las 4 tortugas. Él sí se compró las 4. Pinche aborazado. Es que el chambea más que yo, amigos, la neta. No, es que se revende, hambre. Nah. Y amigos, de vuelta en mi departamento. Ya conseguimos mi segunda tortuga ninja, que viene siendo Donatello. Ya teníamos a Leonardo por acá. Y solamente nos faltan las otras dos. Y aún, aún no me decido si las quiero abiertas o selladas. Pero bueno, sigo pensando cómo le voy a hacer. Yo creo que voy a terminar comprándolas hasta dos veces estas figuras. Así que les mando un abrazo. Cuídense mucho. Yo soy Dave de Never Refilms. Si les gustó el video, obviamente apóyenme con un like para seguir creciendo. Y obviamente si no están suscritos y son nuevos en este canal, apóyenme suscribiéndose para que este canal llegue a mucha más gente. Yo soy Dave de Never Refilms y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.